Estrategias de Administración Al principio del seminario hablamos sobre leyes mentales y hablamos de la ley de control. Dijimos que no sentimos positivos con nosotros mismos si nos sentimos en control de nuestra vida. ¿Cómo nos sentimos negativos? Al grado en que sentimos que no tenemos control. O al grado en que estamos controlados por eventos externos. Y no hay ninguna parte donde esto sea más importante como parte de la discusión que en el tema de la administración del tiempo. Charles Hobbes, el especialista en esta materia, tiene una gran definición de la administración del tiempo. Dice, simplemente es el control de la secuencia de eventos. La mayor parte de su estrés en la vida viene de un sentimiento de que no se tiene control de la secuencia de los eventos. Ahora, todas las personas de éxito practican la administración del tiempo y todas las personas sin éxito no. Punto. Todos tenemos 24 horas al día. Usted tiene 24 horas al día y yo tengo 24 horas al día. Pero el 20% mejor de cada clase de graduados, el 20% mejor de cada industria, el 20% mejor de cada grupo social, logra y recibe 80% de las recompensas. No porque tengan más talento, no porque tengan más habilidad, no porque tengan más capacidad o inteligencia o educación, oportunidades o otra cosa, sino porque usan su tiempo mejor. A lo largo de este curso hemos hablado sobre las claves hacia el éxito. Hemos dicho una y otra vez que una de las claves más importantes del éxito es la autodisciplina. La autodisciplina, y sabemos que ninguno de nosotros tiene suficiente autodisciplina, pero la autodisciplina tiene una aplicación específica, significa autodominio. Significa muchas cosas, significa mantener su mente en lo que desea y lejos de lo que no desea, pero también significa autocontrol. Autodisciplina significa autocontrol en términos de tiempo, en términos de controlar la secuencia de eventos. Si no puede dominar su tiempo, entonces las semillas de grandeza no están dentro de usted. Si no puede dominar su tiempo, entonces no es posible que logre nunca lo que es capaz de lograr en la vida. Y en esta sesión quiero darle siete claves para la administración del tiempo. Ahora tengo programas de administración del tiempo de uno o dos días enteros. Puedo hablar por horas sobre administración del tiempo sin usar una nota. He estudiado innumerables libros, he escuchado todas las cintas, he asistido a cursos. Les daré siete claves. Si siguen estas siete claves hasta que se vuelvan automáticas, pueden duplicar su eficiencia del tiempo en menos de lo que imaginan. Así que sin más charlas, adelante. Pero no olviden, la administración del tiempo es esencial. Todos tenemos el mismo tiempo. La cuestión es, ¿qué hacemos con el tiempo? Y dentro y fuera de eso, viene la situación de la vida. El punto inicial de la administración del tiempo, número uno que he repetido una y otra vez, es metas claras y específicas. Metas claras y específicas. ¿Saben cuántas personas desperdician su tiempo porque no tienen metas claras y específicas? No saben lo que están haciendo, al menos 80% de todo el desperdicio del tiempo o más es porque las personas no están seguras de lo que se supone que deben hacer. No están seguras de lo que quieren hacer. Y si trabajan para una compañía, no están seguros de lo que la compañía quiere que hagan. Realmente, lo primero que hago cuando voy a una compañía, les digo, lo que deben hacer es definir las expectativas de cada persona en cada posición. Y en la mayoría de los casos, no están seguros de cómo hacerlo. Metas claras y específicas. Si trabaja para una compañía, si trabaja para un jefe, lo primero que debe hacer es ir con su jefe y preguntarle a su jefe exactamente qué espera que haga. ¿Cuáles son las cosas más importantes para las que lo contrataron? Metas claras y específicas, definidas en términos de rendimientos, en términos de resultados. ¿Qué resultados desea? Realmente, cuando establece sus metas, siempre debe preguntarse a sí mismo qué resultados desea. Más que metas, pregúntese qué resultado. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Este es un ejemplo perfecto. Una persona dice, quiero tener éxito en mi trabajo. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que el resultado que desean es que quieren trabajo interesante, desafiante y que pague bien. A veces nos encontramos trabajando en un lugar donde no es interesante ni desafiante y no podemos entender por qué no podemos conseguir satisfacción. O una persona dice, quiero que mi relación funcione. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es esto. El resultado que deseo es que quiero ser feliz en mi relación. Y no importa con quién se esté feliz, si el resultado es claro que quiere ser feliz en una relación. Es muy diferente de insistir en ser feliz en esta relación. Otra persona dice, quiero ser rico. Usted dice, ¿qué significa ser rico? ¿Cómo se ve un rico? ¿Cuál sería su resultado si fuera rico? ¿Cuánto necesitaría para lograr ese resultado? Después dice, si tuviera cierta cantidad de dinero, podría ser esto, podría ser aquello, podría ser lo otro. Y a veces se encuentra que es posible lograr ese resultado sin lograr ese tipo de adquisición financiera. A veces se encontrará que no puede lograr ese resultado que desea en la vida del trabajo en que se encuentra. Así que esté alerta a los resultados, metas claras y específicas, escritas. Paso número dos, son planes por escrito. Como ya hemos dicho, planes claros por escrito, organizar sus planes, si prefiere, en una lista de actividades, para que sepa todas las cosas que tiene que hacer. Estos dos solos, tomar tiempo para planear, dicen que cada minuto gastado en planear le ahorra hasta 5 o 15 minutos en ejecutar. Y actuar sin planear es la causa de casi cada fracaso. Actuar sin planear es la causa de casi cada fracaso. Así que planes claros y escritos, una lista de actividades con las cuales trabajar, como ya dijimos en sesiones anteriores. El paso número tres, es haga una lista. Todos los administradores del tiempo con éxito, trabajan con listas. Todas las personas sin éxito, no se molestan en escribir listas. Haga una lista para cada día. Haga una lista para cada semana. Haga una lista para cada mes. Sea un elaborador de listas crónico. Cuando tenga cosas que hacer, lo primero es tomar un pedazo de papel y escribir una lista. Piensa en papel. Los administradores del tiempo piensan en papel. Hacen una lista de todo lo que tienen que hacer. No trate de llevarlo todo en la mente. Consolide todo su pensamiento. Si tiene que lograr algo, escriba cada cosa que va a tener que hacer con el fin de lograrlo. Y después comience a trabajar con su lista. Llámela a una lista de hacer. El mejor momento para hacer una lista diaria es la noche anterior. Si hace una lista la noche anterior, el subconsciente trabaja sobre ella mientras usted duerme. Y por la mañana a veces ya lo ha organizado, lo procesó y se lo devuelve y le resuelve problemas mientras usted duerme. Paso número cuatro. Cuando haya hecho la lista, y esta es la clave de la administración del tiempo, establezca prioridades. Nunca hay suficiente tiempo para hacer todo si está viviendo una vida ocupada. Pero siempre hay tiempo suficiente para hacer las cosas importantes si puede decidir cuáles son. Establecer prioridades significa usar la regla del 80-20. La regla del 80-20 dice que 80% del valor de lo que hace viene del 20% de lo que hace. Si tiene una lista de 10 cosas por hacer, esas dos cosas valdrán todas las demás juntas. Establecer prioridades significa siempre mirar a lo que se llama lo poco vital versus lo mucho trivial. Lo poco vital versus lo mucho trivial. Esa una o dos cosas que puede hacer que forman la real diferencia. Muchos desperdician su tiempo, no porque no estén trabajando duro o porque no estén ocupados, sino porque están trabajando sobre lo mucho trivial y no importa cuánto de ello hagan, casi no sirve. Las personas realmente de éxito hacen pocas cosas, pero hacen las cosas correctas. Hacen las cosas una a la vez y se quedan con ellas hasta que están completas. Así que establezca prioridades. Un sistema muy simple de administración del tiempo es el llamado el sistema de ABCDE. El ABCDE es muy simple. A significa las tareas prioritarias, las número uno que deben hacerse. B son cosas que deben hacerse, pero de prioridad secundaria. Y C son tareas no particularmente importantes que podrían hacerse si tuviera suficiente tiempo después de haber hecho las A y las B. Y D es delegar y E es eliminar. Luego lo que hace es que toma y enlista todas las metas A de su lista y después escribe A1, que es la más importante de todas, y después escribe A2, que es la segunda meta A, etc. Y después comienza a trabajar y trabaja con su A1. Y no trabaja con la A2, ni con la B, ni con ninguna otra hasta que la A1 esté completa. Muy simple. Una pregunta clave en la administración del tiempo. Y puede valer una fortuna para usted, ha valido una fortuna para mí. Pregúntese una y otra vez y repítalo y repítalo y repítalo hasta que le resuene en el cerebro. ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora? ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora? ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora? Cada vez antes de comenzar cualquier tarea nueva, pregúntese esto. Y después disciplínese a hacer sólo lo que sea el uso más valioso de su tiempo. Recuerde, Benjamín Franklin tenía una bella frase, decía, haga su vida valiosa y luego no perder el tiempo. En ella es todo de lo que está hecha la vida. Si usted no está trabajando en el uso más valioso de su tiempo, sólo cambie la palabra tiempo por vida. Y diga, ¿cuál es el uso más valioso de mi vida ahora? Y recuerde, si está trabajando en una prioridad de segundo orden, está relativamente hablando, desperdiciando su tiempo y desperdiciando su vida. El paso número cinco es concentración del poder. De nuevo, una palabra bella de Charles Hobbes. La concentración del poder significa que usted hace primero lo primero y nunca lo segundo. Haga primero lo primero y quédese con eso hasta que esté completo. Lo sorprendente en el estudio de cada hombre o mujer eficaces cuyo estilo de vida se ha examinado, encontramos que siempre están haciendo primero lo primero. Hacen las cosas una a la vez y se quedan con ellas hasta que están completas en un cien por ciento. No hacen muchas, muchas cosas, pero hacen las más importantes. Las hacen bien y las llevan hasta su terminación. Saben que uno de los atributos más valiosos de la vida ejecutiva es la capacidad de llevar una tarea hasta su terminación para que una vez que le ha sido asignada, la persona que se la ha asignado nunca tiene que volver a pensar en ella. La concentración y el manejo sencillo. El manejo sencillo significa una vez que lo ha tomado, no lo suelte. La mayor parte de nuestro desperdicio del tiempo viene de levantar cosas y volver a dejarlas, levantar cosas y volver a dejarlas, levantar cosas y volver a dejarlas. Así que concéntrese en una cosa en un cien por ciento y quédese con ella hasta terminarla. En mi estimación, la habilidad para concentrarse es una de las habilidades más importantes para el éxito porque ningún éxito es posible a no ser que pueda concentrarse únicamente en su tarea más importante. El paso número seis. El número seis es, acabe con la dilación. Acabe con la dilación. No es el ladrón del tiempo, es el ladrón de la vida. Y la forma en que puede acabar con la dilación es usando la afirmación. Y la afirmación más poderosa de todas es, hazlo ahora. Hazlo ahora. W. Clement Stone hizo una fortuna de miles de millones de dólares repasando y haciendo que todos en su compañía dijeran cincuenta veces cada mañana, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Lleve eso, imprímalo en su mente. Cuando aprendí por primera vez esta simple técnica, la usé para encontrar mi dilación, al igual que todos lo hacemos. Entre más repita esto, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, entre más lo repita, descubrirá que eventualmente funciona en forma automática. Y tiene la tendencia de llevarlo a comenzar una tarea cuando su tendencia natural es retrasarla o dilatarla. La cualidad más importante que puede desarrollar con respecto a esto es lo que se llama sentido de urgencia. Un sentido de urgencia significa que empieza con ello y hace el trabajo rápido. Antes dijimos que el tiempo es su recurso más precioso. El tiempo es el recurso más escaso y precioso de los logros en nuestra civilización. Y que las personas que tienen un sentido de urgencia siempre son las personas más valiosas de nuestra sociedad. Desarrolle lo que se llama tempo rápido. El tempo rápido es esencial para el éxito. El tempo rápido es esencial para el éxito. Lo que eso significa es que entre más duro y más rápido trabaje, más energía tendrá. Entre más duro y más rápido trabaje, más energía tendrá, más logrará. Y entre más logre, por cierto, entre más tareas concluya, más energía y autoestima tendrá. Porque cada vez que termine una tarea tendrá una inyección de energía positiva. Cada vez que retrase usted una tarea, se cansará y se deprimirá. Así que cuando se encuentre retrasando una tarea, dígase a sí mismo, ¿debo desarrollar un sentido de urgencia? ¿Debo desarrollar un sentido de urgencia? Hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Y después trabaje rápido, trabaje rápido, más rápido. Verá que si sólo toma su tempo, puede llegar a un tempo que le permita hacer más en dos horas que lo que la persona promedio hace en todo un día. En un estudio hecho por un diario de negocios, entre 100 y 400 funcionarios importantes de una notable corporación americana, hace poco descubrieron una cosa interesante. Les preguntaron qué cualidades harían que una persona pusiera más rápidamente en la vía rápida a su corporación. Un 84% de ellos opinaron que las dos cualidades más importantes eran, número uno, habilidad para establecer prioridades, número dos, un sentido de urgencia para continuar con ello y ejecutar el trabajo, y número siete, la séptima clave del éxito es equilibrio. Mantenga su vida en equilibrio. Asegúrese de que tomará tiempo cada día para pasarlo con las personas que están cerca de usted. Asegúrese de tomar tiempo cada día para pensar en sus valores. ¿Qué es lo que realmente le importa? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Qué es lo que cree que es relevante? ¿Y quiénes son las personas que ama? ¿Quiénes son las personas que le importan y a las que a usted les importa? Mantenga su vida balanceada. No deje que todo sea trabajo, ni deje que todo sea juego, no deje que sea cualquier cosa. Mantenga su vida en equilibrio. Pase tiempo con las personas que lo quieren. Trabaje duro cuando trabaje. Juegue mucho cuando juegue. Administre bien su tiempo. Controle la secuencia de eventos. Y puede convertirse en cualquier cosa que quiera convertirse. La mayoría de las personas se dan por vencidas cuando están a punto de lograr el éxito. Se rinden en la línea de anotación. Se rinden en el último minuto del juego, a un paso de la anotación ganadora. Ross Perot. Gracias. Gracias.